Buuuu Buena a todos chicos Estamos aquí en una nueva partida de Popekerafi Y nos encontramos aquí En la modalidad de Egg Wars con Kikule 98.000 Y con mi kit de manzanas de oro Así me gusta madre mía Kike Esta partida la ganamos, ¿a que si? Hostia, es que soy un avión Voy a remontar a Marte y volveré A ver Kike, rapeame algo, venga va Que hoy te veo ahí con ánimo 1, 2, dime una palabra, dime una palabra A ver, nave espacial, venga va Hijo de puta, nave espacial Nave espacial, soy como un rey misterio Te vuelo sin ningún criterio Me parece que eres muy guapo Pero al lado de mi, pareces un osaco Jaja, que cojones tío Oye, al final he salido bien de la cosa, eh No te creas tú, al final salí bien Parecía que no, que no, a ver Que ese rap no iba a ningún sitio Pero al final has sabido ahí encajarla No mucho, pero bueno, te la perdono, te la perdono Te la doy por válida Le ha encargado la base, compañero Madre mía, a ver Kike Cuenta una anécdota que te haya pasado últimamente A ver, en todos los vídeos digo que cuentes una anécdota Entonces, al final algún día se te van a acabar Y no vas a tener anécdotas que contar, digo yo Yo sí, hoy tengo una, de esta mañana A ver, venga, haz tu puente Es que me he despertado porque ayer llegamos a la... Yo llegué a casa a las tres y pico de la noche Entonces, me quedé dormido en el sofá De la... de... joder, por el salón Y esta mañana cuando voy a girarme para coger en plan almohadón ahí todo chulo Me he dado una hostia ¿En la cabeza? ¿Por qué me he caído al suelo, tío? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pringao! Es que era las diez... las diez y media Y como tenía que hacer muchas cosas En plan, digo, bueno, venga, me despierto Me hago el remolón y me doy una hostia Es que... es que no ¡Ja, ja, ja, ja! Es que eso es lo típico, macho Yo, aquí, en el ordenador, donde grabo, tengo arriba una estantería, ¿verdad? Entonces, eh... cuando voy a enchufar los cascos atrás de la torre Que los enchufo atrás, no me digáis por qué, pero los enchufo atrás Eh... me voy a levantar después para sentarme otra vez Y me doy siempre una hostia con la balda, tío Quique, te veo un poco... un poco mal, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cómo te ha matado! Si te ves como me he salvado, chaval Que puso un bloque en el último momento Me cago en la... ¡Qué fantasma! Dice salvar y están más muertos, chaval A ver... he dicho salvar porque me salvé ¡Oh, le suena todo el huevo! Quique, 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 le suena todo el huevo No matro ni a Dios, no matro ni a Dios ¡Oh, oh! Voy pa' allá, voy pa' allá ¿Pero qué pasa? Es que la gente es muy rara, tío Que me tira, que me tira Oye, 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 este pavo, este pavo, este pavo ¡Este pavo! ¡Oh, oh, el compañero! ¡Ah, el compañero que me ha salvado! ¡Ay! Es que es tipo de Quique Típico de Quique Sí, típico de Quique dice y él no me ha salvado nunca ¿Por qué dice? ¡Qué mentioso! A ver, yo os voy a contar otra anécdota La verdad es que no tengo anécdotas, tío Quiero contar anécdotas Pero mi vida es muy aburrida y no tengo que contar nada Así que... O igual es que no eres tan patoso como yo Bueno, no, en realidad sí que tengo muchas que contar Por ejemplo, pero es que no quiero que toméis como ejemplo lo que yo hago Porque tuve una época en el instituto en la que me portaba muy mal Y no quiero que toméis de ejemplo todas mis anécdotas, ¿sabes? Porque igual lo hacéis y después algo en el telediario como el influencer que daba mal ejemplo a sus suscriptores, ¿sabes? Madre mía, yo no sé a qué te respires, compañero Pues mira, a ver, tengo un amigo con el que compartí cuarto de la ESO Que aquí en España es más o menos el curso que haces a los 16 años, 15 años Y estábamos un día en clase con el desodorante y con un mechero Entonces, imaginaros cómo acabó eso O sea, llenamos el tapón del pegamento con desodorante y lo fuimos a prender Entonces, el amigo mío prendió con el mechero el tapón lleno de desodorante Y a mí se me cayó encima Entonces, se me prendió fuego la pierna Y estaba en llamas Y toda la clase chillando en plan ¡Ah! ¡Que Iván se está quemando! ¡Que Iván se está quemando! Y tuve que coger la chaqueta y... Y sabes, en plan como... Apagar el fuego con la chaqueta Y al final conseguí apagar el fuego y el profesor no se enteró, tío Se llega a enterar y me expulsan, tío O sea, me prendo fuego a mí mismo en clase O sea, ¿qué cojones? Igual quieres ser bombero, Iván, y no lo sabías todavía ¿Quieres ser bombero? Fue mi sueño durante una época Ya no quiero ser bombero Ya no quiero... Podríamos llamarte... Ahí va el bombero Con la manguera Ahí viene el bombero, con la manguera Mojándome enterera, ole Quique moja el churro entera A ver, a ver... Uy, este tío cómo va a pillar A tomar por culo Oye, ¿quieres que te ayude? Estoy en la isla amarilla y ya me he cargado a todos prácticamente Entonces, solo quedan los azules Así que, Quique, ya sabes Hombre, hombre, si me quieres matar a mí mismo, vale Yo iría por los verdes, mejor Es verdad, los verdes, los verdes Que pensé que éramos nosotros los verdes, tío Compañero Eh, deberíamos contar Creo que ya lo hemos contado Pero deberíamos contar la anécdota Que nos pasó en... Que era biología, una movida así De cuarto O de primero, ¿no? Es verdad, a ver, estábamos en asignaturas de biología En cuarto Bueno, llamémosle biología Ya está Y... Estábamos yo y Quique en clase Y la paisana esa Que nos daba esa asignatura Como nosotros éramos de letras, entre comillas, sociales Eh... Nos trataba como a tontos, ¿sabes? Como que no sabíamos nada de ciencia Entonces, se nos puso a explicar Eh... El ciclo de la lluvia Cuando teníamos 17 años, ¿sabes? El ciclo del agua Mejor dicho Que es lo de... El agua se evapora Después de evaporarse se forman las nubes Y como tratándonos como si fuésemos retrasados mentales Entonces, eh... Nos cabreamos Y empezamos a vacilarla En plan... Quique, te han reventado Ja, 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 ja Y empezamos a vacilarla En plan Ala, ¿en serio que cuando el agua se evapora se forman nubes? ¡No lo sabía! ¡Hala! ¿En serio que cuando las nubes se forman después llueve? ¡Hala! ¡No lo sabía! Empezamos a vacilarla Y la chavala Bueno, la profesora Se dio cuenta de que la estábamos vacilando Y nos miraba mal Y nos cogió manía Pero... Es que era gilipollas Se tapaba, tío Se piensa que somos tontos Luego era ella la que nos ha ido a sumar Tapaba Exactamente Después encima va a sumar una cosa, tío Y la suma mal Es que es retrasada, tío Pero bueno, en fin De todas maneras En ese... En ese... En esa clase Sí No sé por qué no nos echaron Porque nos pegábamos demasiado En plan... ¡Me mata, me mata, me mata! ¡Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto! ¡Lo mato! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Me marco! ¡Me marco la épica! ¡Ivan, no serás tú aquí Schwarzenegger! Pues no, no lo soy No, no, sigue, sigue Uy, mierda Me confundió de isla Que, a ver Nos pegábamos en plan de coña Pero empujándonos del asiento De casi caernos No, no, no Casi caernos no Es que yo alguna vez te empujé tanto Que te tiré del asiento Ya Y yo te pegaba contra el radiador Eso sí es verdad Pero en plan muy rollo, eh Que Iván y yo siempre nos hemos llevado bien Sí, pero es que No sé por qué ese año No nos echaron del instituto De puto milagro, eh Porque las liábamos Mira, me acuerdo yo Nunca hagáis esto, eh Porque me da esta cosa decirlo, tío Me acuerdo que con un amigo mío Y no sé si contigo también, Quique Nos poníamos en la ventana En los recreos Y empezábamos a tirar tizas a los profesores Que estaban en el recreo, tío Desde un segundo piso Tirábamos tizas A los profesores O sea que Y no nos pillaron nunca Y eso que Había veces que yo di Yo di algún profesor en la cabeza, eh Les di una puta tiza, tío O sea, éramos unos hijos de puta, por así decirlo Pero Nunca hagáis eso, a ver Es que yo tuve una época muy rebelde, tío Tuve una época en la que Y es que además Como sacaba todos 7 y 8 Era muy buen estudiante Pues me la sudaba Y me restaban siempre puntos, ¿sabes? En plan, por ejemplo En biología Con la paisana esta que vacilábamos Saqué en el examen un 9 Y me puso un 6 al final O algo así O sea, me restó muchísimos puntos ¿Sabes? Porque además Me lo merecía que me restase Porque Según como la vacilábamos Pues normal, o sea Pero es que se lo merecía por estúpida, tío ¿Cómo me he salvado? Es que no me lo creo Es que no seré yo aquí Suasenegger otra vez Pues ya verás como no Pues no, no soy Suasenegger Me mata ¡Oh! ¡Oh! He matado a la gran tisla de una persona en todas las partidas! Sí, chicos Ponerlo en los comentarios Me la he marcado Yo me he matado Creo que a dos equipos En un juego con Ossidiana Bueno, me la he marcado esta partida Así que chicos Este vídeo lo habéis visto hoy un pelín más tarde Porque lo estamos grabando ahora mismo prácticamente en directo Es grabarlo y subirlo Así que bueno, espero que os haya gustado Dar un buen like A ver si conseguimos llegar en este vídeo a unos 600 likes Así que, dar like, comentar, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Quique, despido, despido el vídeo Sabes que yo siempre he tenido alma de torero Mira, haz así y corre para mí A ver, a ver, a ver Espera, espera, voy a hacerlo ¿Desde aquí? Sí, ahí ¡Olé! Bueno, anda, 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 venga La peor que has hecho nunca, tío ¿Ah, sí? Pues nada, pues adiós